Voy a empezar a grabar. Buenas tardes, estudiantes. Esta es la clase número 2, la 3rd semestre. Voy a presentar la información en inglés, la instrucción en inglés sobre la clase. Para los 3rd senores, bebés y alimentos, la clase 2, la 3rd semestre, la 3rd semestre. El título de la clase es Did You Have Fun? Eso es lo que tenemos en la páginas 42 y 43. Vamos a Talking About Past Events, Simple Past Question and Short Asper y Adverbial Phrases of Time. Vamos a hablar sobre los eventos pasados, el tiempo pasado, simple pasado. Ya sabemos que el simple pasado es el to be, was y where y el pasado de los verbos que son irregulares, irregulares. Con preguntas y respuestas cortas. Y vamos a aprender algunas frases de tiempo adverbiales. En la páginas 42 y 43 vamos a hacer el opener ahorita en clase. El reading también van a llevar la lectura. El after reading lo vamos a contestar, pero ustedes van a trabajar en su cuaderno preguntas y respuestas. Pronunciación, vamos a copiar las palabras y a dibujar cuadros o vamos a dibujar cuadritos oscuros en las palabras en donde va el estrés de las sílabas. Así como vamos a ver el ejemplo. El listening, vamos a escuchar y revisar una conversación. Vamos a copiar una de las horas con las actividades. Hay un ejercicio. Después de escuchar la conversación, van a unir horas con actividades según la conversación. Vamos a hacer un speaking con la participación de los compañeros en clase. Si no da tiempo hoy, el miércoles primero dios. Un writing, escribir un pequeño párrafo con oraciones sobre actividades de tiempo pasado. Eso lo van a hacer ustedes en el cuaderno de seis oraciones como mínimo. ¿Verdad? Es un writing en inglés. Y un grammar workout que vamos a copiar el cuadro verde de gramática llenando los espacios que están en blanco con el auxiliar did. Voy a explicar el tiempo pasado del to be. Se recuerdan, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, y they were. En negativo, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, you weren't, you, we weren't, y they weren't. Y pregunta, como el auxiliar to be es, como es un auxiliar, lo puede utilizar para hacer pregunta. Entonces se pasa al inicio. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. En los otros, para hacer preguntas con los demás verbos en pasado, utilizo el did. Entonces va en modo interrogativo y en modo negativo. En modo interrogativo va al inicio y luego el pronombre y luego el verbo que estoy usando. Puede ser cualquiera. Aquí es play el que vamos a usar. Did I play? Yo jugué yo. Did you play? Jugaste tú. Did he play? Jugó él. Did she play? Jugó ella. Did it play? Jugó él o ella. Did we play? Jugamos nosotros. Did you play? Jugaron ustedes en plural. Did they play? Jugaron ellos. Negativo. I didn't not. Yo play. Yo no jugué. You didn't not play. He didn't not play. She didn't not play. I did not play. We did not play. You did not play. Y they did not play. Y con apóstrofe o interjección es didn't, ¿verdad? El negativo. Esto sería más que todo lo que vamos a ver. Es una explicación de la gramática. Y aquí tenemos el resumen de tareas que es el que subo al Google Classroom. Que es, vamos a hacer, van a hacer el after reading. La pronunciation, van a escribir las palabras dibujando los cuadritos en la pronunciación. El listening, van a revisar la conversación y copiar las horas y las actividades y las unen con una línea. El speaking, van a participar los alumnos en clase. Ah, este no, porque vamos a ver en speaking. No, eso no se hace en el cuaderno. Writing. Escribe un párrafo en la escritura, ¿verdad? Un párrafo con oraciones sobre actividades en tiempo pasado. En el cuaderno, por lo menos, como le decía, seis oraciones. El párrafo de lo que usted hizo, ¿verdad? Porque está en pasado. Y copiar el grammar workout. El cuadro llena los espacios blancos usando el auxilio al read y verbos en tiempo pasado. Los consejos, los advices. Cuídate, confíen en Dios por todo lo que, pon todo lo que puedas de tu parte. Y una, un pequeño, una pequeña palabra de reflexión. Esto sería el resumen en español para que revisen cómo son sus tareas. Ahora vamos a ver las páginas del libro. Página 42 y 43. Aquí tenemos ya el Opner y los temas, como les decía. Did you have fun? O sea, quiere decir, te divertiste. Vamos a hablar en tiempo pasado. El pasado simple con preguntas y respuestas y frases adverbiales. Dice Opner, read San Francisco facts and match the attraction with the photos A&D. Vamos a leer este cuadro que dice San Francisco facts, que son datos de San Francisco traducido. Y vamos a ver las actividades. Vean en el A, parece que está entrando. Ese es un museo porque podemos ver los huesos de unos, unos huesos de unos que animales, verdad? Que fueron encontrados posiblemente ahí. Es un museo. El número en la A. La B son dos chicos que andan caminando en unas calles donde hay un tranvía. Pueden ver el tranvía que es California. California C caracteriza por eso. En la C vemos los chicos que están en una catedral o una como iglesia. La D están entrando al Chinatown. Es la ciudad china que hay un lugar especial en California para ellos. Que tiene algunos, que tiene, si podemos ver unas estatuas o figuras al fondo. Bueno, ya vimos las figuras. Ahora vamos a leer. Lleven la lectura de lo que yo voy a ir marcando con el lapicito. Para que podamos entender lo que nos va a tocar. Dice San Francisco Facts. San Francisco Famous Car Car System. A great way to get up and down the cities. Three steep hills. You can take a cable car up, novel. Permítame que no se ve todo, pero igual. Car up North Hill to Grace Cathedral and all three cable car lines go to the Chinatown. Building work started in Grace Cathedral in 1910 after the earthquake, but it wasn't complete until 1964, 54 years later. Chinatown is one of the world's largest Chinese communities outside Asia. It is full of stores, restaurants, and temples. The California Academy of Science is a large museum in Golden Gate Park and one of its best exhibits in earthquake. The museum has a multimedia theater where you can feel what it is like to be in an earthquake. Muy bien, vamos a traducir. Dice, datos de San Francisco. San Francisco es famoso por su cable, su carro de cable. O sea, es un tranvía que tiene cables o que tiene así como nosotros, donde pasa el tren, que va como conectado de alguna manera al carro y tiene que pasar por donde están todos los cables o donde está la base de metal que lo lleva. Es un sistema, dice que es a Grey Way una manera grandiosa de ir por la ciudad. En las colinas, en las colinas, porque fíjense que ahí son colinas escalonadas, parece que es un lugar con sub y bajas, con calles que tienen, que son parte de colina y tienen que bajar también. O sea, son calles así como bien, bien, con muchos accidentes geográficos, ¿verdad? Yucanteica Cable dice que tú tienes que tomar un cable car, un carro de cable para poder subir a la Catedral de la Gracia, Grace Catedral. Y todos los tres cables, todos son de tres cables, un carro de líneas de tres cables en la ciudad para también ir a la ciudad china, que es un barrio donde hay, pues, gente asiática y donde hay, ahorita vamos a leer qué hay ahí. Dice Buildings, dice que los edificios se empezaron a trabajar para la Catedral de la Gracia en 1910 después del terremoto. Pero estos se completaron hasta 1964, 54 años después. La ciudad china es uno de los más largos de ciudades y comunidades del mundo fuera de Asia y está llena de tiendas, de restaurantes y de templos. La Academia de Ciencias de California es un museo muy grande en el Golden Gate Park, en el Parque de la Puerta de Oro, sería traducido, ¿verdad? Y uno de los más, y les pertenece las mejores exhibiciones de lo que sucedió para remembrar o recordar el terremoto. El museo tiene un teatro multimedia donde tú puedes sentir y puede hacerte creer como que estás en un terremoto. O sea, hay movimientos y actividades así. Vamos entonces ahora a completar. En base a esto que leímos, vamos a completar y a ustedes les va a tocar que sea el after reading. Este, perdón, el reading, este lo van a copiar en el cuaderno, la conversación, llenando las palabras que faltan de la uno a la tres. Pero yo la voy a leer y ustedes se fijan qué palabras son las que van porque tendríamos que escuchar algo al respecto para poder ir completándolo. Sin embargo, ustedes en su cuaderno lo van a copiar ya con las palabras. Dice, Alex está hablando con Silvana. The group meets of the picnic lounge in a park. El grupo se reúne para hacer un almuerzo de picnic en el parque. Alex y Silvana y Jay están hablando. Voy a leer de corrido, pero ustedes traten de llevar la lectura y de entender lo más que se pueda. Hi guys, did you have phone this morning? Yes, we do, we did. It was awesome. First, we went to the California Academy of Science. And we saw a great exhibit about the earthquake. Then we took a bus downtown and went up North Hill to Grace Cathedral. They spent an hour there. Did you climb up North Hill? No, we didn't. We take a cabal car and then we went to Chinatown and visit a spectacular temple. Emma didn't. She was really lazy. I wasn't lazy. I was thirsty. I sat outside and had a long cold drink. And the others were exhausted when they came up. Well, we want to walk it a lot. My feet hurt. And what happened to you, Alex? Were you asleep or asleep all morning? No, I wasn't. Ok. ¿Qué palabra va en la 1? Si alguien se recuerda a qué lugar fueron en la 1 porque están hablando de que si están listos para divertirse en la mañana. Y él les dice, les pregunta, perdón, les está preguntando porque está en pasado. Veamos el día acá, ¿verdad? Entonces todo está en pasado. Y les pregunta, ¿cómo les fue esta mañana? Entonces Silvana dice, yes, bueno, nosotros hicimos algo sorprendente. Primero fuimos al, ¿a dónde fueron? Si se recuerdan que yo leí, ¿a dónde fueron? Miss, usted dijo que fueron a California Academy of Science. Muy bien, ajá. California Academy of Science. Muy bien, en el uno va esta palabra. Le voy a poner el uno aquí al lugar donde fueron. Miren del lado derecho para que quede guardado. Entonces después dice, and we saw, y nosotros vimos una exhibición grandiosa about the earthquake, acerca del terremoto. Then we took, cuando nosotros tomamos el bus para subir a la ciudad, y nosotros llegamos a la, ¿cómo se puede decir? Ir a la colina Nod, para ir a dónde fueron después. ¿Qué hay en la colina Nod que llegaron a ese lugar? ¿Qué sería el 2? ¿Se recuerdan a dónde llegaron? Grace Catedral. Grace Catedral. Muy bien, Jocelyn. Ajá. Llegaron al Grace Catedral. Entonces, número 2 es Grace Catedral. Aquí está. We spent, estuvimos una hora ahí. Did you climb up, subieron a la colina de, no? Silvana le dice, no, we didn't, no lo hicimos. We took, ah, nosotros tomamos un, ¿cómo se llama lo que se toma para andar allá? Tomamos un Cable Car. Cable Car, ajá. Tomaron un Cable Car. Entonces, la 3 sería Cable Car. Vamos a colocarle aquí el 3, que es lo que ellos tomaron para poder subir. Y entonces, nosotros fuimos al, en el Cable Car subieron a dónde, ¿qué lugar les falta? ¿Qué es el 4? China y Taunas. Al Chinatown, correcto. A este, ahí me usó, perdón, yo puse 3, este es el 4. Ok, entonces, así queda el orden de los lugares. Ay, ahí no estaba viendo a Muñoz aquí. Bueno, así quedaría el orden de los lugares que ustedes van a llenar cuando copien, ¿verdad? Y ya solo copian, y visitamos un templo espectacular. Emma no fue, ella estaba, es realmente una aragana, o estuvo de araganería. Entonces, Emma dice, yo no estaba de araganería, o no tenía ganas, sino que yo estaba sedienta, thirsty. Yo me senté afuera y tuve, tuve que tomarme una bebida, una gran bebida fría. Y los demás estaban exhaustos cuando ellos regresaron. Entonces, Ivana dice, bueno, entonces, bueno, caminaron mucho. Mi, nosotros caminamos mucho, y me duelen los pies. My feet hurt. And what happened to you? ¿Y qué pasó contigo, Alex? Porque Alex les estaba preguntando cómo les había ido. Were you, ¿estuviste despierto toda la mañana? No, no estuve. O sea, él estuvo durmiendo toda la mañana. Ok, no estuvo, I sleep. No estuvo despierto. Entonces, ya tenemos esto que vamos a copiar, y ahora nos vamos al arte reading, que también vamos a copiar y contestar con respecto a la lectura. ¿Alguna duda de la primer tarea? No, Miss. Ok, gracias, gemelas. Ahora vamos al arte reading. En el arte reading vamos a contestar las preguntas con, como son algunas, son directas. Por ejemplo, what? Tenemos que contestar la pregunta, la respuesta larga. Did? Corta. How? Larga. Where? Larga. Did, corta. O sea, los que empiezan con auxiliares son negativas o positivas, cortas. Y los que empiezan con palabras de pregunta son respuestas largas, porque tenemos que contestar qué, cómo y dónde, ¿sí? O sea, son respuestas que no llevan el auxiliar, sino que llevan, tienen que ver con la, con la conversación. Entonces, vamos a las preguntas. Ustedes copian las preguntas y las respuestas en su cuaderno. What did the group do first this morning? ¿Qué hizo primero el grupo? O sea, sería, entonces, la respuesta de la uno es a dónde fueron. La respuesta sería, they went to the California Academy of Science. La respuesta, se las voy a mandar escritas para que la copien, pero se tiene que contestar, ellos fueron a la academia, o sea, nombrando a dónde fueron primero, porque según aquí ven, aquí dice que ellos fueron a, yes, we, we went to the, ¿saben qué? Copien desde aquí, we went to the, o they, en vez de we, vamos a escribir they, ellos fueron, they went to the, y el nombre de la academia, ¿ok? Esa sería la respuesta, la voy a poner de otro color, la respuesta 1, la respuesta 1 sería copiar esto, solo que cambiando por we, van a copiar they. Van a escribir they, van a escribir they, went to the, y el nombre que es California Academy of Science, de la respuesta 1. Copiar esto, la 2, did they, si play, estuvieron, ¿vieron ellos alguna película o alguna presentación? No, ellos no vieron película ni presentación, entonces la respuesta es negativa. La respuesta negativa con el auxiliar, ¿cuál sería? Si el pronombre que estoy usando es they, ¿sí? Entonces sería no, they, didn't, negativo, porque no, no vieron. They, didn't, ya saben cómo escribir negativo, ¿verdad? Pero aquí estamos, no, they, didn't. Vamos a la 3, how did they travel downtown? ¿Cómo viajaron ellos en la ciudad? Ellos tomaron, acuérdense, en el tiempo pasado, entonces por aquí creo que está. They went to the rest, they went to the, espectacular. Por aquí es donde está la respuesta que ellos tomaron, aquí está bien. Entonces copien esta de la 3, ellos tomaron un, y aquí tiene que ver. Entonces en vez de we vamos a usar they para contestar, porque ese es el pronombre que se está usando en la pregunta. Aquí va la respuesta número 3. Sería entonces, they took a bus, ah, no, vamos a ver, they took a bus. Es la respuesta no, porque dice que, ¿cómo ellos viajaron en la ciudad? Ellos tomaron el cable car. Entonces they took a cable car, sería la respuesta de la 3. La 4. Where did they spend in our, ¿dónde se quedaron una hora? ¿En dónde estuvieron una hora? Ellos estuvieron en el Grace, por aquí dice, aquí, ¿dónde está? Vamos a buscar en la, aquí dice, mire, we spent an hour dear. Entonces ellos estuvieron en este lugar, en el 2. La respuesta de la 4, entonces sería Grace Catedral. Respuesta, at, empieza con la proposition at, porque es un lugar. Y escriben el nombre de la catedral. Le voy a poner la G mayúscula y la C, para que sepan, Grace Catedral. Estuvieron en la Catedral de la Gracia. 5. Did Emma visit the temple? Emma visitó el templo. Vamos a ver, no, porque ella estaba araganeando. Después dijo ella que estaba sedienta. Entonces, como está en negativo y es she, sería no, she didn't. Sí, no, she. Y el auxiliar en negativo, que estamos usando did, por lo tanto, vamos a contestar con did, didn't. Ahí no me cabe, pero ustedes ya saben qué es lo que va. No, she didn't. Con el auxiliar que se pregunta, se contesta. La 6. Was she angry? Ella estaba, ella estaba hambrienta. No estaba hambrienta. Vamos a contestar el, usar el mismo auxiliar. El auxiliar que estoy usando es was. Entonces es no, she wasn't. Negativo, ¿verdad? No, she wasn't. Con el mismo que pregunto, con ese contexto. No, she wasn't. La 7. Where the another tribe? Estaban todos los demás, dice, where? Estuvieron todos los demás cansados? Yes, they were. Estaban los demás cansados? Yes, they were. Sí, estaban cansados, porque aquí dice que we, aquí dice, and the others were exhausted. Entonces, yes, they, está hablando en plural. Y contesto con el auxiliar, where. Como es positivo, es where. Y la 8. Was Alex asleep all? Estuvo él despierto toda la mañana? Estuvo despierto toda la mañana? Yes, he wasn't. Yes. He. Yes, he was. Perdón, porque es positivo. Yes, he was. Yes, he was. Porque si es correcto que toda la mañana. Ah, perdón, vamos a ver. No, I wasn't. Ah, no estuvo. Entonces, ¿por qué no me corriguen, chicos? Es negativo. Entonces, no, he wasn't. Como siempre, en la auxiliar, como es negativa, es no, coma, he. Mi auxiliar que estoy usando es was, en pregunta, por lo tanto, el mismo lo uso en la respuesta corta y negativo. No, he wasn't. Así que darían las respuestas. Esto también lo copio en el cuaderno. Ya llevamos dos. El reading to y el after three, que son dos tareas. De esta página, esta sería la tarea. El what about you solo es para practicar. Which of the places would you most like to visit? Why? Which do you think in the last interesting way? O sea, ¿qué lugares te gustaría más de tu interés para visitar? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tú piensas hacer de cosas interesantes cuando vayas ahí? Esto lo preguntaríamos en clase, pero ahorita pues vamos a dejarlo así. Y pregunto, ¿dudas sobre el reading to y el after reading? Que ya dimos básicamente las respuestas. Ya solo ustedes las copian. Ok, gracias. Gracias Hugo por contestar. Vamos entonces, esto es la página 42. Vamos a la 43. Pronunciation. Esto lo van a hacer en el cuaderno. Van a copiar las palabras colocándole el cuadrito negro encima de la sílaba que suena fuerte. Las vamos a escuchar, las vamos a pronunciar y luego las van a copiar. Yo creo que solo eso nos va a dar tiempo de hacer hoy. Ok, hasta ahí. Entonces, yo voy a pronunciar. Ustedes responden. No necesitan, ustedes repiten. No necesitan poner su micrófono, pero lo pueden hacer si quieren. Repiten la palabra y luego me dicen dónde creen ustedes que está el sonido fuerte en la palabra. La mayoría tienen tres sílabas. ¿Sí? Academy, 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 Academy tiene cuatro. Academy tiene cuatro. Cathedral tiene tres. Community, Community tiene cuatro. Earthquake, Earthquake tiene tres. Porque Earth solo es una. Y Quake, Quake, Quake también son solo dos. Fíjense por los sonidos. Vemos muchas letras ahí, pero es el sonido el que manda en inglés. Entonces, si mi palabra tiene muchas letras, pero solo se oyen dos o solo se oyen tres sonidos. Esas son las sílabas. Los sonidos. Exhausted. Ex-sa-usted. Ex-ha-usted. Exha-usted tiene dos. Exhibit. 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 Exhibit tiene tres. Restaurant tiene tres. Espectacular tres. Temple dos y Tider dos. Bueno, entonces yo voy a ir pronunciando a ustedes también y traten de ir captando dónde va el stress syllable. La sílaba estresada o fuerte. Ya Academy ya está. Pueden ver que está en la segunda, ¿verdad? Por eso está el cuadrito encima de K. ¿Sí? Academy. Catedral. Repeat, please. Community. EARTHQUAKE. Exhausted. Exhibit. Restaurant. Espectacular. Temper. Feeder. Otra vez, repitan. Academy. Catedral. Catedral. Community. EARTHQUAKE. Exhausted. Exhibit. Restaurant. Espectacular. Temple. Teeder. Ok, ahora identificamos. Academy ya sabemos que el sonido fuerte es en K. Vamos a Catedral. 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 ¿Dónde escuchan el sonido fuerte? En K, en T o en DRL? ¿Alguien quiera participar? Catedral. 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 Aquí va el cuadrito. Aquí va el cuadrito. Encima de T. T-H-I. Community. Community. Tiene cuatro. Community. Tiene cuatro. Community. ¿Dónde escuchan el sonido fuerte? ¿Alguien que quiera participar? Community. 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 Ok, el sonido fuerte es MIU. Ah, Jocelyn. ¿Qué me nos iba a decir, Jocelyn? ¿Qué cree usted? Ese le iba a decir que era MIU. MIU. Ajá. Está aquí, mire, en MU. Ahí es que se me ocurrió esto, pero. Pero MU es, ustedes dibujan el cuadrito, ¿verdad? Ustedes lo dibujan ahí, pero tiene que estar encima de la sílaba, que en este caso es MU, MIU. Con una, MIU una, NI y RI, otra. Earthquake. Vean, aquí solo hay dos. Solo hay dos sonidos. Hay muchas letras, pero solo hay dos. Earth uno y quake otro, porque la E es muda, esta no emite sonido, por lo tanto se pierde en la tercera sílaba. Entonces, Earthquake, Earthquake, Earthquake. ¿Cuál suena fuerte, Earth o Quake? Earth. Earth, muy bien, la primer sílaba. Vamos, aquí agarra todo Earth, la TH también, ¿verdad? Vamos, exhausted. Ex, una, aus, dos, y ter, tres. Ex, aus, ter. Ex, aus, ter. Ex, aus, ter. ¿Cuál suena fuerte? Ex, aus, o ter. Aus. Muy bien, aus, la segunda sílaba. Esta es de tres. Muy bien, Golbeto. Vamos a la siguiente. Ex, y, bit. Ex, y, bit. Son tres. Ex, y, y, bit. Ex, bit. Ex, bit. Ex, bit. ¿Cuál suena fuerte? Ex, bi o, perdón. Ex, hi o bit. Hi. Ajá, muy bien. La segunda. Ex, bit. Ex, bit. Ex, bit. No es exhibit, ni tampoco exhibit, sino que es exhibit. Muy bien, vamos a restaurant. Restaurant. Rest, uno, to, dos, iran, tres. Restaurant. ¿Cuál suena fuerte? La primera, la segunda o la tercera. Rest. La primera. Sí, la primera. Rest. Rest, a, la rest, la primera, au, iran, son tres sonidos diferentes. Muy bien. La siguiente, espectacular, espectacular, espect-ta-cular, tiene cuatro, espect-ta-cu-cu-lar. ¿Cuál suena fuerte de las cuatro? Espectacular. Es a, solo t-a, espectacular. Muy bien. Temple y theater son fáciles, solo son de dos cada una. ¿Y cuál es la que suena fuerte? Temple. Ten. Ten, la primera. Y theater. 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 Sí. Sí, muy bien, la primera. Excelente. Así es. Copiamos esto, le ponemos el cuadrito encima de la, eh, syllable, stress-end, y lo podemos poner de colores, si quieren, o de color negro, como está el ejemplo, que aquí está, miren, y aquí dice que son cuatro sílabas. El número cuatro está diciendo que son cuatro sílabas. No tienen ustedes que dividirlas, sin embargo, ya les expliqué cuántas sílabas tiene cada palabra. Ya se dieron cuenta que en inglés lo que manda es el sonido, ¿sí? Y la, la palabra puede ser muy grande, pero si solo tiene dos sonidos, solo es de dos sílabas. Entonces, ok, solo nos queda un minuto, chicos, para despedirnos. Espero que no tengan dudas, porque si no, las vemos el miércoles primero, Dios. Goodbye. Feliz tarde, Miss. Feliz tarde, Miss. Feliz tarde, Miss. Feliz tarde, Miss. Andani, Mejía, Mejía. Mejía. Feliz tarde, Miss. 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 Gracias.